hola amigas hola amigas qué tal cómo están soy katerina pérez doña de piñata fiesta en holanda hoy tengo para ustedes un tutorial de cómo hacer una piñata cebra me mandaron una foto con una referencia y yo voy a trabajar en base a esa referencia y luego les enseño el trabajo terminado ok les voy a enseñar ahora mismo la referencia porque no hay tiempo que perder es esta la cebra en la cual me he basado para hacer solamente la parte de aquí toda esta parte de la cabeza ok y bueno manos a la hora vamos a bajar la cámara para esto vamos a necesitar un poquito bien largas entonces yo voy a trabajar con una tira doble para poder trabajar cabeza y una parte del cuello no porque esta cebra tiene un la voy a hacer con un poco del cuello vamos a hacer esto primero ok unir este círculo y nada vamos a comenzar a formar como es que quiere a esperen se me estaba olvidando de una cosa antes de hacer esto tenemos que hacerle una base una base para el cuello y para según esa base comenzar a a este unir todas las tiras a esta base esta va a ser la base del cuello es un círculo ok tenemos el círculo ahora en este círculo es donde vamos a unir Dios mío porque se me acaban las trampas siempre que estoy haciendo el vídeo y sobre todo cuando a veces estoy apurada por ejemplo ahora no quiero extenderme mucho porque tengo que tengo que salir y tengo que entregar también la piñata y entonces no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles como es que la hice vamos a unir esto con esto siempre centrando bien ok ahora que vamos a comenzar a trabajar vamos a darle forma a este a esta a esta cabeza ok más o menos es así ok voy a ir ajustando por aquí ustedes ya saben que yo no uso moldes así es de que trabajo al ojo ok acá hay una esta es la primera que coloca ok ahora lo que quiero hacer es ajustar esta de aquí ok ok ahora voy a ajustar arriba voy a ajustar de una vez aquí esta está muy ancho entonces tengo que ir apretando más tiene que salirme la la forma que que busco ok que busco ok ahí ok estoy haciendo como ven formando le forma a la a la cabeza y esa es la manera de como yo las trabajo ok como ven ya algo de forma tiene ahora lo que tengo que hacer es seguir llenando todo dándole más dándole más dándole más este a medida que voy poniendo más tiras esto se va a ir comenzando va a comenzar a estar más estable vale y y va a tener más formas de lo que estoy buscando ok como en esta parte van los ojos o tienen esta parte así un poco abultadita los caballos ahí tengo que digamos este darle como una especie de 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 abultarlo a la parte ok ok ahora voy a seguir ahora voy a seguir llenando estoy llenando la parte de abajo para que esto ya se pueda parar porque lo ideal es que esto se pare de del cuello de esa base que pusimos lo voy a hacer en el otro lado y y y y Ok, ahora se falta. Voy a aumentarle un poquitito acá abajo para que no me esté tan tirante. Como les digo, yo voy trabajando según va quedando y entonces acá me quedó un poco tirante. Y para que no pase eso, le aumente un pedacito de tira. Y listo, no pasa nada. Cuando están en la estructura pueden hacer lo que quieran, pueden hasta equivocarse, no hay problema. Lo fastidioso es equivocarse cuando ya la terminaron. Por ahí sí les cayó una, en el caso de que la pintaron, ¿no? Por ejemplo, que la haya pintado, si hayan equivocado, no sé, en algo, ¿no? Bueno, como ven, esto ya se paró. Me falta simplemente ajustar la parte de la cara. Vamos a ajustar. Ok. Dándole un poquito de forma a la cara. Aquí. Ok. 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 Ya está. Ok. Y... Listo. Esta es más o menos la forma del perfil. Vamos a ponerle orejas. Orejitas y listo. La cabeza que he hecho yo más o menos mide unos... 70 de alto por... O unos 80 de largo, eh. El ancho... El ancho más o menos son unos... Este es una forma de hojita, ¿ok? De hoja, de hoja de árbol. Y nada, luego va a engrampar aquí. Un poco cerraditas, ¿oh? Y las cebras tienen atrás como una especie de... De... De pelaje. Pero es un pelaje... No tan largo como la de los caballos. Pero tampoco es tan chiquitito, ¿no? Nada. Entonces simplemente esto va aquí. ¿Ok? Vamos a tratar de... Pegarlo así. Ok. Esto va aquí. Voy a engrampar solo uno. Y otro por aquí. Listo. Y esa es toda la cebra. Lo demás es decorado. Ah, espérense. Me estaba olvidando. La parte de la aseguración, ¿dónde va? En este caso, como no tengo una parte... Bueno, sí. Acá. Miren. En esta parte donde están... Hay bastantes uniones. Donde está la cabeza. En el medio de las orejas. Ahí podemos poner nuestra cuerda. Esto necesita más o menos unas tres capas de papel periódico con engrudo. Y listo. Les voy a enseñar cómo es de qué queda. La piñata. A ver. Ok. Es un poco grande. Necesito espacio. Y bueno. Aquí la tengo. Es esta la piñata. A ver si la logran ver. Me ha salido un poco grande, como les dije. Es lo mismo que hice acá. Fíjense que... Es lo mismo. Y queda muy bien, como ven. Aquí está la parte del círculo. Ok. Y bueno. Lo otro son las orejitas. La parte que les dije del pelaje que va hacia arriba. Y bueno. Lo otro ya es pintado y decorado. Esta yo preferí pintarla porque con el papel crepe iba a ser como un poco... No sé. Complicado. Hacerle las rayitas. Sin que no se vea que el papel negro está pegado o sobrepuesto encima del papel crepe blanco. Así se quedó. Si no pintaba, va a quedar mucho mejor. Y bueno. Luego estudiando un poco las líneas de las líneas negras que tienen las hebras. Pues traté de más o menos hacerle una cosa parecida. Los ojos de las hebras son oscuros. La parte que nosotros tenemos blanca. Ellos la tienen un poco marrón. Marrón clarito. Marrón. Sí. Marrón claro. Y bueno. En general casi todo el ojo es de una tonalidad oscura. Y bueno. Esa es toda la piñata. Aquí la pueden ver de perfil. Ok. Este es el perfil de mi piñata grande. Y es el mismo perfil de la que hice yo en versión ahora con ustedes. La cuerda me sale por aquí. Como es de la misma manera como la hice en la versión pequeña. Y bueno. Eso es por abajo. Y la abertura está aquí. Esta es la abertura. Que ya ven que no se nota porque yo trato de que... Bueno. Trato de disimular siempre las aberturas. Y listo. Esa es toda la piñata. Bueno amigas. Espero que les haya gustado. Parece. Si les gustó. Denme un like. Y bueno. Suscríbanse al canal para que puedan recibir más videos. Y un abrazo fuerte para todas ustedes. Un besito. Y siempre con Dios. Chao. Es que no me caigo antes con esto. Es que no me caigo antes con esto.